En un barrio de mi pueblo, barrio viejo y pobre, a causa de un fuego, un asiabolo aprendido, con su tesumbre de rama, que pronto se adicionó, y por culpa de las llamas, una morena sagada, su hermosa vista perdió, que pena tiene mi pueblo, con su barrio viejo, mirando a la niña, con tan solo quince años, llega de ilusiones rebosando vidas, la mala fortuna cogió su camino, y además de pobre ciega quedará viola, que hablan solamente llora, recordando tantas cosas que sus ojos no verán, ni la blanca nieve, ni el rocío, ni las nubes, ni la luna en su corral, ya no verá el arco iris, ni la batalla de flores, su boca ya no se ríe, ni sabrá de amores, entre el fuego y la pobreza, quemaron sus ilusiones, y se pasará la vida, en cualquier esquina, vendiendo cupones.